hola bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más del día de hoy si eres nueva o nuevo por aquí te doy la más cordial bienvenida y mi nombre es cuadalupe ojalá que te guste el contenido de este canal y por aquí yo subo vídeo de limpieza decoración y organización ojalá que te guste y te pido que por favor te suscribas y si te suscribes por favor presiona la campanita para notificaciones ok ahora pasando a lo siguiente y por aquí mira te muestro mi cuarto el vídeo de hoy se va a tratar de organizar mi recámara organizar mi cuarto lo primero que hago es que me hago un chongo por aquí para que no me anden cayendo los pelos en la cara porque no me gusta cuando estoy bien entretenida haciendo mi quehacer me gusta amarrarme mi pelo y bueno es lo que me encanta hacer y voy a estar a ustedes miran esas cobijas ahí pero aunque las miran muy viejitas pero son las que más me encantan porque están bien calientitas y por aquí estamos a las ocho de la mañana y me he puesto organizar mi cuarto de un antes de ir a la cocina me puse ya de una vez a grabarles este vídeo para motivarlas o motivarlos porque también a los hombres les gusta tener ordenado su cuarto su área donde duermen y por aquí yo voy a estar organizando un cajón que siempre estoy abre y cierra y revuelve todo este a ese esa cojonera bueno esa parte de ese cajón voy a estar yo organizando la y por aquí pues solamente voy a estar tendiendo mi cama voy a estar cambiando esa almohada que es muy grande se la tengo como base para la parte de la cabecera y que me es muy útil para a poner las otras ya que en mi cama no pongo muchas almohadas pongo nada más lo esencial que no pongo muchas gracias a todos los que están grabando las agresas y que no me sonrisa de la cabecera y que no me esencial para que la cabecera y cuideos de la cabecera y que no me Y esta cajonera la puse de ese lado, volteé en la cama para este lado, ya ven que de los dos lados tengo ventana Y bueno ahora puse la cajonera, esa cajonera está muy grande y bueno voy a estarla dando una limpiada Y alguien hizo un comentario que dice que por qué pongo la cabecera sobre la ventana Es que miren chicas, mi recámara está muy chiquita y en las dos hay ventana Si pongo la cama de este lado hay ventana, si pongo la cama del otro lado está la otra ventana Así es que no tengo espacio para, no hay una pared libre sin ventana Así es que mi recámara tiene dos ventanas y nada más puedo ponerla ahí, ya no tengo más espacio Discúlpeme si no se ve bien, pero para mí no se mira mal Para mí se ve bien, es el gusto de cada quien La cabecera casi tapa casi toda la ventana, porque es una ventana pequeña Este mueble, este mueble que tengo por aquí, yo muy pronto lo voy a sacar de ahí también Para que me quede más espacio para mis lámparas y cuando vuelvo a voltear la cama pues ya tengo espacio Porque del lado de mi derecha ahí tengo un closer y no me da acceso pues poner más cosas ahí Y aquí tengo un espacio que voy a estar poniendo unos zapatos y al final se los voy a estar mostrando ¡Suscríbete al canal! Y ya por aquí acomodé el mueble, lo sacudí y hice un cambio Los perfumes los pasé a otra charolita que tenía por aquí y ya así quedó En ese espacio le voy a estar poniendo zapatos Y así les enseño por aquí, miren, este es el espacio muy chiquito Estoy tomando mi agua tibia con limón, chicas, yo todas las mañanas me tomo agua tibia con limón Y quiero que sepan que como que tomando eso no me da hambre luego Bueno, aquí les sigo con la limpieza Quiero mostrarles estos espejitos que compré en Walmart Me costaron, cuestan 27 dólares Y compré dos, lo tengo el otro está aquí Lo puse, díganme cómo se ve así, lo subo más o lo dejo así Del otro lado no puse nada porque tengo el espejo grande Miren, ahí está ese espacio y no puse nada Más adelante pienso que lo voy a poner Y por aquí pues así quedó mi espacio de mi cuarto Es muy chico, chicas, muy chiquito Y bueno, ahora voy a estar organizando esta cajonera que les digo que está hecha un desorden Para mí está hecha un desorden Ahorita la voy a estar acomodando todo bien Y voy a sacar algunas cosas que ya no estoy utilizando de aquí ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya hemos llegado al final del video Y así es como quedó la cajonera Bueno, espero que les haya gustado este video Y no se olviden que se suscríbanse Suscríbanse y presionan la campanita Bueno, ahí nos vemos hasta el próximo video, chicas Cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!